Pues vamos a seguir en el episodio número 21, o 15, 16, entiendo, no sé, el múltiplo de 3, el episodio que sea, de Shukoden 2, continuación del anterior, así que, hola Chisa. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Y vamos a reclutar, nos queda todavía bastante reclutamiento, el primer larguito, la primera tanda. Así que nada, son en 5, pues nada, menos cuarto por ahí, menos cuarto menos 10. No se alarga la cosa. No se alarga la cosa porque tengamos ahí a punto alguna cosa. El plan en principio es lo que he dicho antes, castillo, navegar, y en cuanto naveguemos volvemos a esta zona y reclutamos. Así que lee. Vale. Pues go, go, abajo, eso, eso. Izquierda abajo, más, 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 a menos que atravieses paredes tienes que tirar más a la izquierda. La he hecho más, estoy tirando para abajo, pues te tiró para abajo, yo qué sé. De derecha abajo, más, un poco más. Ahí. Es full izquierda. A ver si es el enemigo, que tengo que huir. Que si no, está alguien va a ser coño. Que salgan, que salgan, que salgan, que salgan. Mira, ahí los tienes. Vamos, 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 vamos. 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 Ostra, espera, derecha. Pero no te despistes, chica, que no tengo ayuda más que tú. Derecha, que mira a un lado y vas tan rápido que ya te has ido para arriba. Cuando tengo invitados me da igual, pero ahora mismo. Derecha, más, 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 arriba, derecha, arriba. Derecha, más, 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 más y abajo abajo las acabas de entrar a la taberna no tenemos que cambiar los personajes vamos a por el barco primero ya después ya pero no tienes que ponerte a taijo y yamkou porque ellos no están en tu grupo ahora bueno bueno vamos a ponerlo por esa casa derecha abajo derecha un paso a la izquierda y arriba está leona hola vas a cambiar no si claro claro dale pues arriba x a poner a 4 no pues vale dale x hasta que te diga basta acabas de quitar a mili a rina y owlan ya está abajo x arriba dale ese es volgan volgan lucha bien abajo ahí dale eeeh izquierda dale ese está ahí ho dale eeeh ahí izquierda eeeh arriba dale ese es fred tengo que poner a yamkou también es que acaso es que no sé quién es el capitán si yamkou está yo me imagino que tai-ho pero bueno si acaso póngalo dos por si acaso dale dale un hermano y siempre van a todos lados así que dale dale eeeh izquierda eeeh izquierda eeeh izquierda ¿dónde está yamkou? no está yamkou yamkou no lucha aquí no puede ser en el 1 si que si izquierda izquierda ostras que no está bueno pues si no está nos cancela no bueno tenemos un hueco libre ahora mismo no bueno pues podemos meter a abajo mismo para quien tienes alguien en mente no estoy pensando en los próximos cuestiones que tenemos que disfrutar a ver si algún necesario para pero creo que no no porque con clay fatlite yoshino ya tenemos a fred bueno vamos a dejar vamos a dejar vamos a dejar un hueco libre cuando le quitemos a clay si nos pide que se una pues se une directamente y se acabó y así no tenemos que mandar al castillo ¿listo? vale si pues izquierda para arriba un poco más y arriba 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 recto para arriba hasta que te choques con Luke ya te has chocado calculaste un poco más izquierda ya arriba a ver derecha pero es que le digo derecha y va para abajo a ver porque me dices para arriba y sigue voy más para arriba de lo que tú quieres que vaya entonces reentirco un poquito pero es que a veces te chocas y me va bien que te choques y has bajado desde donde estás una C para arriba una C para arriba ahí arriba izquierda izquierda supongo que habrá que ir si hay que ir a hablar con con su izquierda abajo 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 un paso a la derecha abajo está subiendo ya el segundo piso izquierda abajo pasaste de izquierda ojo ojo el bug se ha visto el pie de río en la pared de ahí arriba pues si se activa en el evento con el Taiho oye no es Taiho como has estado bueno que estás haciendo tengo que ver caso que tengo uno entonces hay unas conversaciones oye me alegro de verte otra vez viejo lobo del mar en esta parte del río bla 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 te veo todavía como si tuvieras un cuello apretado como en casa de un suicidio ¿por qué dices? que quiere que persona en su sano juicio dice estas cosas que está loco loco parece que yo no soy uno solo no entiendo nada efectivamente tienes razón es conversación de besubos una vida aburrida no tiene significado es tan aburrida su vida que se la atrofió el cerebro así que chicos mantened siempre el cerebro activo el bote está abajo pasala déjamelo en el agua nadie puede superarme vamos Lord Celbus ahora fiché se te encaloma al convoy supongo primero diríjase a la que es lunes lunes al convoy dale ya su dice que escojas el resto del equipo pues ya los tenemos ya los tenemos ay da igual vamos a huir de batallas además buena suerte Lord Celbus no sé cuántas batallas quedaron por huir pero creo que te hagan bastantitas la verdad oh que 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 yo había mencionado el nombre del castillo pues nada f es que le das muy rápido vale izquierda para arriba para salir de allí de la sala no tan derecha arriba izquierda ahí derecha abajo porque subes baja 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 un poco abajo un poco a la izquierda arriba ahora está con la escalera derecha abajo por cierto a ver izquierda abajo abre el menú vamos a quitar el gizosacrificio antes ah vale ítem dos abajo ahí no dónde va no a ver tira abajo tres abajo pues no no nuestro volgan no tiene jizosacrificio quien se lo quedó hemos sido engañados nadie si no lo hemos quitado si abuelga no le hemos tratado nada más que cuando se unió por fuerza el grupo hemos sido engañados ahora que hacemos a ver estamos super goku bueno super goku fue el que lo buscó antes así que estamos por favor busquen o dónde comprarlo en sugo source donde se puede conseguir el sacrificio se pueden dos por favor nosotros de mientras vamos a al barco quieres ir al barco y no a reclutar gente primero tenemos que irnos al barco para que Klex nos diga que tenemos un barco ay es verdad pues a partir de aquí tenemos que tocar el mar vale derecha un poco más y arriba no un poco a la izquierda otro poquito ahí sí todo recto arriba derecha abajo izquierda a ver un poco va ahí muy bien muy bien izquierda más a la izquierda más está todo lleno de cajas barriles y de todo vale ahora se activa el evento esto da una embarcación pues claro que te piensas más vale que nos movamos venga go go izquierda arriba arriba está el barco aborda el barco al abordaje ya está para abajo salimos por por el castillo salimos por por acá por por ah vale quieres ir por ejemplo a vale pues yo que sé pues con el barco vayamos a la derecha barca hola qué tal estás derecha derecha abajo porque no sé cuán derecha abajo no está tan lejos no a ver está pegado ah míralo izquierda abajo lo pasaste derecha abajo más 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 a la derecha ahí ya está pues nada izquierda ahí derecha derecha abajo 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 izquierda abajo izquierda pero no tan abajo pero un poquito de nada derecha 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 un poco a la izquierda madre mía que fue a ver abajo ya estamos abajo go go un poquito a la izquierda mira ahí está Clive nuestro amigo vale pues abajo izquierda 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 un pasito más y arriba háblale háblale pero ¿por qué te moviste? ahí abajo háblale ¿qué quieren? ¿qué queréis? ahí ¿te unirías a nuestro grupo? ¿unirme a vosotros? lo siento pero estoy persiguiendo a una criminal la conocéis creo que escapó que escapó que escapó a Lake West pero no puedo ir ahí no tengo tiempo para confiar yo creo que ya no hemos pasado tiempo la verdad el elemento de Clive me da a mí que ya no pues que míralo ah bueno ah vale le he visto la correcta pero es que mira ahora Clive ha dicho el nombre del ejército y no he podido leerlo yo creo que Celgus no quiere saber en verdad los nombres estoy condenado a no saber un complot estoy condenado a no saber vale se te ha unido al partido Clive vale cancela vale pues debemos ir a la posada de aquí de South Window a ver si están Alex y Gilda es cierto pero antes vamos a irnos hacia la tienda de objetos a ver si por lo que sea venden a partir de de donde desde donde estás vale a la X el bus va solo dice si la mitad del camino lo hace solo a ver abajo que estás en un carromato ahí vale 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 un paso a la izquierda y arriba entras a la de artículos alguien va a buscar la defensa de sacrificio por favor arriba 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 un paso a la derecha arriba háblale háblale a ver que tiene esta buena señora dale dos abajo vamos a ver que tienen rarezas ok el volumen 3 del libro solo solo si lo quiere vale dos arriba no míralo míralo es que hace lo que quiere dale además tenemos que vender runas ya verá es capaz de vender la del sellado fuego a ver ese dale a ver que tiene no tiene nada cancela como que tiene nada no tiene nada el jugo de madera no lo tiene ah no eso es en la red abajo dale dale derecha uno dos tres cuatro abajo dale las runas que nos sirven esa dale sí dale sí dale abajo ni se te ocurra a esa ni se te ocurra a esa sí dale sí dale ese también es el lagarto fuego que es el que tiene ostras hemos quitado a Nanami me parece no me digas si hemos metido cuatro personas hemos quitado cuatro personas y una de las hay que decir a Nanami porque tú le das muy rápido creo que sí no estamos jugando grupo Nanami no la tenemos bueno a ver ah no si está ahí déjame 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 que a ver dale además es obligatoria no 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 es obligatoria dale ahí sí y ya está cancela cancela a tope espero que me quedo con una runa de viento y se da el juego no la de viento la tienes pues ya está full abajo ha salido derecha a izquierda abajo más a la derecha y abajo stop un poco arriba vale arriba 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 vale ahí está Zanza derecha más 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 nota pero por qué tiras para arriba quién te ha dicho que tires para arriba señor en ningún momento le he dicho que tires para arriba es que supongo que está por ahí arriba Zanza yo qué sé no supongas tanto para dónde vamos venga te has metido entre medio de una librería y una mesa a ver de qué manera te saco a ver ya te puedo más a la izquierda más a la izquierda que no hay salida por donde ahí no te muevas dos pasos a la derecha arriba está Zanza otro paso hacia dónde a la derecha ahí ya está qué quieres tienes algún asunto conmigo no hay algún asunto quiere decir que no podemos hablar tienes una vocalista chiquilla pero no me gusta que la gente me haga desperdiciar mi preciado tiempo desperdiciar está diciendo que hablar con nosotros es desperdiciar el tiempo venga vámonos río esta persona es un desperdicio cómo te atreves vámonos celbus de todos modos no querríamos alguien así qué qué quieres decir no me quieren alguien así quiero decir quiero decir que no te necesitamos ¿entiendes? ¿de qué hablas? estás diciendo que yo no soy útil escucha ¿no eras tú el que bla bla bla? soy fuerte tengo buenos movimientos y bla 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 ¿qué? ¿quieres luchar? es mostrarle cuán valioso puede ser un hombre un hombre cuya runa hace daño a sí mismo y en más de una ocasión si tiene poca vida y ataca con esa runa se muere bueno se ha unido ¿qué es lo que cuenta? ¿qué le pasa a este tipo? pues nada a ver dale dale que están muy habladores lo siento dice vale se una al partido mira nivel 22 sí cambia la formación a ver sí sí dale dale cuando tenemos tres de alcance corto Ryou se quedaría abajo a la izquierda ¿no? sí pues X abajo X voz derecha X arriba izquierda X y ya está cancela cancela ahora abajo derecha vamos a ver si están Gilda y Alex arriba go 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 ahí sí que están sí un poco a la izquierda abajo ahí ahí míralos a ver a la izquierda está Alex hablando justo es Celgus a los tiempos eh Lorcelgus ¿cómo ha estado? muy bien sí me matan tropecientas veces pero estoy bien dale dale dije son los tipos de antes como si se hubiesen visto hace un ratejo ¿sabes? está bien pero no olvides si gano tienes que nos decir oh sí pero si yo gano tú tendrás que hacer lo que yo digo sí claro claro venga ya ves cuando te preguntan Celgus oí que el líder del ejército Love Luca también se llama Celgus bueno ya sabes sí díselo a Stramo yo no sé nada no sé nada podría ser tú y la dice que tú eres el único y el mismo pero no es verdad ¿no? ella dice pues sí soy yo el ejército Love Luca y todo el mundo lo ve bien aunque lleve Luca ¿de veras? ¿de veras te convertiste en el líder del ejército Love Luca? ¿no? ves tal como te dije la primera vez que vi los ojos hermosos de Celgus lo supe oí 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 esos ojazos que tiene a Luca justamente de hecho en mi epipa supe que él influenciaría la vida de mucha gente va sí bueno supongo que mis ojos son bastante fios al lado de los de él el hacer muy Inés no te va olvídalo de todos modos ¿qué vas a hacer ahora Celgus? pues os quiero en mi castillo claro estoy pensando en tal vez ir a la caza de tesoros un poco más lo prometimos ¿no? que trataremos de ayudar dale no somos soldados y no podemos ofrecer ayuda en la lucha pero creo que podemos ayudar aún déjenos ayudar ahí sí únanse pero yo estaba yendo a la caza de tesoros pues nada te aguantas un poco ya vamos a la elección ¿no? de que se une sí ahí está Alex Hilda y Pete no suena este por Pete Pete no suena Pete es una de las noches ya entiendo que nadie ha comentado nada sobre el Egipto así que en principio lo buscaré para el siguiente directete ¿qué hablan ahora? gente si siguen hablando dice vamos queremos ver el castillo ya está pues abajo izquierda no no pero míralo intenta hacerlo de memoria pero no calcula bien así que no me vale abajo izquierda arriba derecha abajo izquierda abajo vale hemos salido entonces con el like ¿qué hacemos? pues no es que nos falta el Egipto el escudo de madera lo venden aquí mismo pero el Egipto ¿pero para qué entra en la posada? porque no sé dónde estoy pero si no te he dicho que te muevas ¿dónde vas a estar si no? si hemos salido de la posada que broca le estoy echando hoy al pobre madre mía hoy está en plan hoy está como la imagen de aquí abajo como lleva como lleva dos directos me toca ya pues está desfugándose madre mía venga venga a ver abajo para abajo pues entonces salimos de la ciudad eh sí sí vamos hacia radar vamos a por Amada Templeton y a ver si está Lión en cuanto nos hace falta bueno eso radar es completo básicamente vale pues ah y Richmond Richmond también podría bueno de hecho tenemos a Freddy ¿verdad? sí y a ellos si no claro vale vamos a entrar a radar por abajo es importante derecha vale me has oído sí arriba derecha arriba izquierda arriba ya hemos salido pues recuerda para abajo arriba ahí ahí arriba bueno sí sí y a huir huye cobarde eso derecha 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 arriba tenemos que entrar por abajo me confío derecha abajo abajo derecha y arriba por arriba vale vale pues a partir de ahí izquierda ahí derecha derecha sí que es la casa está ahí mira Yoshino hola Yoshino yo pensaba la primera vez que jugué de hecho creo que en la guía incluso me equivoco al decirlo que Yoshino era aleatoria y no no es que sea aleatoria es que tienes que entrar por abajo para que aparezca fuerza pues a mí no me aparece solo ir por debajo lo habrás hecho sin querer algún día así por abajo y cuando te aparecen si no no aparece bueno no aparece al menos no siempre no a mí me aparece siempre después de la batalla solo en G llevando a Fred no necesariamente tengo que entrar por debajo a mí no a mí me ha llegado no aparecer a no ser que entrase así Yoshino no lo siento es curioso porque Yoshino en los dibujos tiene el pelo negro pero en los sprays lo tiene marrón bueno eso puede tener el pinte de la época no me va a ver pero que corresponda el color con el spray y lo otro no paro de pedir perdón Fred estoy aquí por un asunto con Lord Zellbus y esas cosas y tengo que irme otra vez no me acuerdo si tengo que decidir aquí y repitarlo no la verdad es que sí Yoshino espera solo un poco más esta guerra terminará pronto claro pero que es pronto mejora la verdad vamos a unas pocas horas aquí no lo haré estoy cansada de esperar ya hombre que te piensas tú aquí que es muy fácil esperar dale dale te lo está diciendo a ti Lord Zellbus llévame contigo deseo luchar junto con mi Lord por favor lléveme con usted dale dale y luchemos juntos de veras muchas gracias Yoshino se unió al grupo y encima dicen Lord Zellbus ah no bueno no interferiré no le ha gustado a Fred no le ha gustado y encima la pobre yo sino que se dedica a fregar a fregar la ropa de la gente sabe que como el trabajo tampoco que sea muy agradable así es peligroso prefiero enfrentar ese peligro contigo que sola escena de enamorados y Ryo ahí aguantando las velas bueno Ryo y Nanami y Kliber y todo el mundo espera espera no te he dicho que esperase ya pero que es que ya había ya lo he impulsado que pasó porque decía también el nombre del castillo yo te maldigo mil veces hoy no sé qué pasa madre mía una pregunta ¿este juego es el antecesor de Tier 6? no no Tier 6 es un universo sí es otro universo los que están en el mismo universo y van con el mismo lore y demás son los 1 2 3 4 5 1 que son una novela gráfica se llaman Gaiden y el Tactics y los de cartas bueno pero es que son cartas bueno pero es del universo vale pues a ver voy a decir que tienes abajo pero no te pases por si no sales de la ciudad míralo acaso no más rápido no se arrimó estoy viendo por aquí sí izquierda más arriba hablando a los tiempos te conozco eres ahora el líder del LoLuca ahí Richmond únete a nuestro grupo por qué hacerlo laceré una moneda y si aciertas me uno a la a ver lo han hecho la misma compañía carcas sí son de con ámbito decir sí pero no hay una conexión el tema de que se dice que uno de los universos paralelos es el de su poder principal pero bueno así es muy cojo por los pelos y no tienen tanto que ver dale celvos dale cara eso está diciendo baja lástima quién te está diciendo eso del Kirkland carcas ahora a ver abajo dale madre mía he tenido que abrir la ventana porque si no me aso vamos a entrar antes de irnos hacia Estalien vamos a entrar un segundito a ver si Estalien creo que no pero bueno por si acaso a ver antes tienes que ir para el bar ya pero bueno de camino al bar vamos a poder reclutar a Estalien y todo rollo de ese negocio pero a Estalien yo no pienso reclutarlo hasta que recojamos a Templeton para tener de sobra para haber huido pero para que quieras Templeton vamos a ver cuánto nos hace falta de Estalien y contamos a ver ahora te estoy viendo yo de guía bueno mira a ver si está Leblante a ver si podemos conseguir la urna que creo que no pero bueno la urna no la tenemos así que no creo que se nos una pero si está Leblante podemos conseguir la urna muy fácil Guacata yo dale que está ahí hablando y el ritmo un paso a la derecha y arriba está el trazador así que dale el Leblante si está Leblante izquierda no no era por si querías hablar bienvenido de todo lo que hay que saber de antigüedades vale pues lo mismo nos cascamos Leblante también pronto antes de irnos a la tu pues vale un paso abajo a la derecha arriba hay que ir al restaurante arriba 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 de verdad no quieres hablar con Estalien para ver cuánto nos hace falta nada a izquierda un paso más y arriba y cuál hombre era tengo dos fichados abajo abajo o el de arriba abajo vale pues abajo camisa blanca que son iguales los dos que hay espaldas son iguales pero que no te dije abajo te dije abajo y he ido a la izquierda y es que dale a la derecha quien te ha dicho que vayas a la izquierda el hombre 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 pero es que te vas a a la otra punta abajo habla a la izquierda pues habla abajo apuestas con Richmond vale es un tramposo no te fiebo de mí hasta que no has hablado con él no te has fiao te lo he notado en la boca ¿qué dices? a ver es que este hombre y el otro que está de espaldas arriba son iguales me digo que son iguales yo sé que es el de abajo que desconfiar que desconfiar a ver derecha abajo es que me la estás liando mucho hoy izquierda abajo pues todavía no tiene problemas con dos guías diferentes no creo que tiene a ver si va a ser la guía izquierda abajo excusa excusa abajo derecha abajo un poco derecha un poco abajo no te dije un poco mira que le gusta sobrepasarse no 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 tanto abajo izquierda más 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 de arriba habla 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 hablando ¿quieres desafiarme? tal vez puedas ganar dale eso como usa esta moneda lo resolviste disculpa por truquearte pero celbus un líder tiene que aprender a ver a través de truco se unió se unió dale voy a decir adiós a Radath para irme al castillo Lucalant Lucalant padre los Lucalant los Lucalant ¿qué te parece? vale estoy en el Lucalant por un tubo vale pues derecha arriba derecha abajo una C a la derecha al revés a la inversa me parece que es que una C no significa nada yo creía que sí antes te salió muy bien esta mentira para abajo no sé dónde estoy no me sale bien porque se había sabía dónde estaba pero ahora mismo me estoy chocando estamos justo al lado de la tienda de artículos quieres mirar si hay hizo sacrificio vale pues pero que no te muevas define el lado yo te he dicho que te muevas que no que no he dicho al lado no enfrente ahí está la diferencia tira a la izquierda más porque hay una niña empújala empújala abajo abajo derecha un poco más arriba 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 a la derecha no no tira para abajo derecha habla bienvenido bienvenido que le he puesto sepí vale dale dos ava ahí dale pues juego sonido y receta dos no te interesa saber si fijas que el sacrificio está en normal también no pero tiene gran halcón de zona pues nada pues no un poco a la derecha ahí abajo pues ahí ahí derecha derecha sigue sigue vamos a por amada no tanto te pasaste porque le dicen al turbo ese vamos a por templeton claro que vamos por templeton eso es lo que estoy haciendo estoy yendo por templeton a ver derecha mala gente huye huye sal corriendo me saltaba amada y voy por templeton y después iremos para amada y estoy en plan muy burlona para arriba derecha 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 bueno ahora hay un señor así no te digo nada no hagas nada derecha hasta que te diga yo arriba 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 izquierda arriba vale ya está arriba y vemos a nuestro amigo templeton que se preocupa más de los mapas de la gente a ver a ver con templeton también hay decisiones tira para abajo pues abajo izquierda arriba izquierda 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 arriba arriba izquierda arriba izquierda izquierda derecha arriba 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 izquierda izquierda no abajo 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 izquierda no tanto te va espérate es que te pasas mucho derecha no sé qué te pasa hoy has tenido que coger la costumbre de la manera que te guiaban otros porque esto los primeros días conmigo no te pasa a ver me han guiado ya cuatro personas diferentes bastante bien que estoy la verdad a ver arriba derecha arriba izquierda es que abajo por dios en toto perdón en toto abajo eso te digo yo pero si es que te vas más para arriba izquierda y arriba y lo que sea ya porque ya estás ahí si no entras es que arriba vale ya hemos entrado ya está arriba izquierda porque está por ahí no ah no está más para el otro lado derecha 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 arriba izquierda abajo izquierda ya está todo dramatizado esto es horrible quería haber visto todo pero esto tiempo es 51 el ejército de jailán hizo esto sí ahí pues eso que fuiste echado del fuerte estoy luchando contra el ejército sí ahí dale de veras dale en ese caso lucharé con vosotros no puedo dejar que ruinen todo lo que me ha costado tanto poner en el mapa templeton se unió y ahora te dice toma mapa 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 suico vale ya sí cuál es el plan una mala derecha derecha abajo un paso a la derecha y abajo 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 pues abajo derecha abajo 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 que tenemos que ir rara derecha abajo 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 izquierda 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 abajo 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 derecha pobre con los bosques derecha derecha abajo abajo izquierda un poco abajo huye huye un poco abajo izquierda 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 abajo izquierda abajo izquierda abajo 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 izquierda izquierda vamos 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 ¿dónde voy más o menos? estoy cerca ya del pueblo ya está a la izquierda no 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 ya te pasaste arriba ahí ahí vale pues sigue 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 ahí ahí derecha paz paz no porque te digo derecha no subas porque subes no subas vale a ver Amada está a uno dos pasos de ti a la izquierda y abajo ahí que te pasó viniste a verme si te echamos de menos por favor únete a mi grupo ahí tu grupo ¿eh? ¿qué quieres decir? viajar contigo en alta mar no te vas a sorprender ¿eh? estás luchando contra el ejército hay lo fantástico impresionante me vas a hacer llorar pues hala dale una batalla personal conmigo si ganas pues me uno claro ya está ahí está bien yo no quiero saber nada así que gana tú misma vale ahí dale dale oh Goku ya mató a Luca oh vale vale pues enhorabuena enhorabuena ahora ya por un montón de personajes que se pueden repitar después de Luca y si tienen los datos de luna por ti dale dale dos abajo dale 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 madre mía que poco quita Amada mejor pero veo yo le ha dado un parraque a ver mi mano está entumecida dice a ver dale después de bueno para tanto dale dale ahí ahí mismo ah pues mira pensé que iba a defenderse estoy casi listo para tirar los guantes eso que es tirar la toalla dale ahí ojo dale o sea cuando dice tirar los guantes significa que va a hacer un ataque especial tu moneta ya ha ganado tan truenta me ha costado un poquito eh que dices que me ha costado me ha costado no me ha costado vamos se une al partido y a quien quitamos a Volgan por no traernos un hito sacrificio pues dos abajo dale arriba dale Volgan triste dale abajo ahí que malo ves 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 pues no es que dice si hay un amada habrá un odiada por favor bueno pues pues full izquierda y a ver que nos dice stallion dale está en ese paseo dale que significa dale a que que dale a que tecla pues a la izquierda todo el rato full izquierda full izquierda ya para 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 arriba a buscar stallion arriba izquierda arriba la niña no nos interesa empujarla ahora vale espérate 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 mira colócate un paso abajo y mira para a la izquierda a la izquierda stallion no es tan aleatorio no siempre va por el mismo el plan estoy esperando a ver si aparece bueno no sé si no es cortito su recorrido a ver pues dos pasos a la izquierda más abajo ves 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 es que encima se me ha ido para abajo ya para abajo sigue 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 míralo ahí por qué te vas a dar para abajo espérate para arriba para arriba pero por qué huye o sea esta parte a ciegas es lo peor socorro si va súper rápido a ver o no haz un paso tengo que pillarlo un paso a la izquierda es que ahora se ha subido socorro llevo aquí desde hace un rato y no me puedo contener con los chistes ostras que ahora se ha ido para arriba ves para arriba para arriba para arriba pero sin perder el paso de la izquierda vuelve un paso a la izquierda a derecha abajo derecha no qué hace usted qué está haciendo con el menú quítalo ahí habla habla no habla abajo no te muevas tanto derecha 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 que está atrapado no qué es eso has encontrado un pasaje secreto qué es eso no sabía que se podía ir por ahí pero bueno no 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 a ver izquierda izquierda pero quédate ahí parado a ver si se jolines lo que tenemos que hacer un par de veces seguramente es madre de amor hermoso es que no tiene un patrón es bastante random arriba está para arriba pero cuando vas para arriba se va para abajo derecha 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 abajo háblale arriba 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 izquierda derecha abajo no sé de qué manera de guiarte no párate párate lo tenías cerca ahí todo el rato rodeándote igual que una mosca y no hemos podido estoy pulsando el vamos lo de abraz se me está caído lo de es cosa mía lo esquivan ¿verdad es tramos que que estario nos está esquivando porque ahora está abajo y cuando estoy abajo se sube para arriba a ver dale dale derecha derecha arriba arriba subida subido bien ¿cuánto nos hace falta? espérate ¿cuánto nos hace falta? tienes que elegir bien eres capaz de decirle cualquier cosa y se va a ver dale ah pues no no te ha dado la opción de correr de darle la opción ni nada vale pues entonces talión es de los que se recluten después de que Rada se libere pues menuda F tanto jale posada vale la posada arriba un poco más izquierda un poco más no, no no tanto más a la derecha ups estás en medio de un poste haz una C desde donde está pues eso abajo derecha arriba pues no no, 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 no baja baja pero no te pases un poquillo más un poquillo más abajo dije pero ¿por qué subes? te estoy diciendo abajo acuérdate acuérdate que un poco de lácteo lo que tú me dices acuérdate de eso que tú me subí pero ya he parado venga dime un poco más para abajo a la derecha habla pues eso tenemos una buena habitación servimos desayuno delicioso ahí dale ahí arriba 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 no ahí 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 listo listo creo que ha sido el reclutamiento más difícil de mi vida bueno ya se verá a ver acabo el vídeo para una grabación la próxima ale no no no